Colombia y el mundo los conocen, son, experiencia, conocimiento y sabiduría. Desde Bogotá, Cali y cualquier ciudad del mundo, Rafael Villegas, Jaime Orlando Dinas y Marino Millán. Tres voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Frente a Frente, cara a cara, face to face. Escúchelos de lunes a viernes a las doce del día por clic latino 99.5 FM y las emisoras virtuales M3 Estéreo y ColombiaSports.net. ¡Estamos sonando! Frente a Frente, Frente a Frente. Frente a Frente. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, mis amigos? Aquí estamos, frente a frente, en Clean Latino 99.5 del FM. Sí, señores, en este jueves 25 de julio del año 2024, cumpliendo años hoy nuestra natal. La ciudad de Cali está de cumpleaños. Hay una cantidad de festejos por ahí, aislados, sobre todo a nivel de empleados públicos, ¿no? Que son quienes más tiempo tienen para celebrar, para pagar sus labores, detenerlas y armar la jarana. Pero, desde luego, pues tiene que haber alguna celebración por parte de la alcaldía de Cali. Estamos hoy de cumpleaños en la capital vallocaucana, en esta ciudad. Que todo lo resiste, que todo lo soporta, que todo lo aguanta, afortunadamente, y que nos gusta tanto, que queremos tanto, que amamos tanto. Y que resulta ser una ciudad muy amañadora, porque mucha gente de diferentes partes de este país se ha quedado a vivir, definitivamente ha echado raíces, aquí en Santiago de Cali. Bueno, muy bien. Y estaremos hasta las 14 horas locales, con el favor de Dios y la Santísima Virgen de Guadalupe. Originando desde Cali, Colombia, para el mundo entero. Estamos en una esquina de Sudamérica, con ventanas a dos mares, saludando a esta hora a toda la audiencia de Cali, Valle del Cauca, Colombia y el mundo, que nos escucha por las emisiones virtuales M3 Estéreo en la alternativa, ColombiaSports.net, el deporte de Colombia en la red, Tropical FM en Canadá, Radio Music Deportes, Colombia FM Estéreo.com en Houston, Texas, Cali Estéreo, Michel Fernández Radio, Radio con sabor latino en Bruselas, Bélgica, y como les dije, por clic latino 99.5 del FM. Y, pues también estamos en YouTube, por aquí me informaba DJ ayer, ¿no? Por parte de Don Hugo, que estamos también en el canal de Cali Producción, de Cali Producción, ahí estamos en ese canal de YouTube. Bueno, muy bien. Bienvenidos al nombre de Café Aguilar Roja, calidad certificada, victoria noche de nacional y condición de visita. En el campín derrotó uno por dos a millonarios, con el arbitraje cuestionado del señor Gallo, con una muy buena asistencia de público, con la presencia de Falcao, de Ospina en un palco. Ahí lo vi a Arquero Ospina, a Arquero Ospina. Y, bueno, hay muchos temas para tocar, ¿no? Como, por ejemplo, yo les voy a ahondar un poquitico, les voy a dar claridad sobre el tema de América. Y lo que finalmente pasó, ¿no? Con ese charlatán, con ese lenguaraz, que apareció, pues, hablando de sus miles y miles de millones. Bienvenidos a nombre de Café Aguilar Roja, calidad certificada, y presentamos de una vez al politólogo Andrés Castro, esperando que la salud de su padre haya mejorado, que vaya por buen camino, y lo presentamos al nombre de Superastro, el astro que te hace millonario. Con Superastro tienes tres oportunidades de ganar con cada apuesta. Es momento de ganar. Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza con Juegos. ¿Qué tal, Marino? Un saludo para usted, para toda la audiencia que nos acompaña, como siempre, en Frente a Frente, a través de M3 Producciones, M3 Estéreo, Colombia Sports punto net, Click Latino, y en toda esa amplia red de emisoras en América, Europa, y por ende el mundo, que tiene nuestra señal, y por supuesto también a los que nos escuchan a lo largo del día, a través de iBooks, allí en el canal de M3 Producciones, a través de YouTube, en Colombia Sports punto net, y a través de todas las plataformas, donde nos pueden escuchar por demanda, en cualquier momento de el día. Así es, Marino, hoy, veinticuatro de julio, feliz cumpleaños a Cali, por supuesto, preciosa ciudad, hermosa gastronomía, que disfruté muchas veces, unas ganas de lulada mal, y un saludo, por supuesto, no solamente a todos los caleños, sino a la gente que tiene, el privilegio, de estar viviendo allí, en Santiago, de Cali, una ciudad con muy bonitos recuerdos, además, muchas noticias hoy, efectivamente, Marino, mucho fútbol, a usted lo reseñaba muy bien, la victoria noche, uno por dos, de Atlético Nacional, en su visita a Millonarios, treinta y cuatro mil espectadores, casi casi lleno, el estadio, un partido entretenido, intenso, con un gallo cuestionado, aunque creo que en las decisiones fuertes, actuó bien, aunque también le manejaron el partido, no es un buen árbitro de campo, aunque pues, en el VAR, le va muy bien en la Conmebol, está muy bien calificado, en el VAR, en la cancha no tanto, también, mucho fútbol, porque apenas termine de taquito con Marino, a las dos de la tarde, a las catorce horas locales, tendremos el partido de Colombia, la selección femenina de Colombia, entre Francia, en su debut, en el debut de ambas, realmente, en el fútbol, de los Juegos Olímpicos París, dos mil veinticuatro, Juegos Olímpicos que empezaron ayer, y que esta madrugada empezaron para Colombia, dos competencias ya se disputaron, con colombianos, en ambas, del tiro con arco, Ana María Rendón, muy temprano, hizo la clasificación individual femenina, terminó en un buen puesto treinta y seis, y, pues, a la otra semana, va a disputar las rondas de eliminación directa, mientras que entre los hombres, tres colombianos, Andrés Hernández, Jorge Enríquez, y Santiago Arcila, también, tuvieron una buena actuación, y la otra semana, disputarán, sus rondas, de eliminación directa, en el tiro con arco, hay que recordar, aprovechando que estamos hablando un momentito, de los olímpicos, que, oficialmente, y los libros de historia dirán, que son noventa, los deportistas colombianos, que están allí en París, tienen su cupo, a París dos mil veinticuatro, hace un par de semanas, Eider Arevalo, campeón mundial, de los veinte kilómetros marcha, pues, anunció que no iba, no podría competir, porque sufrió, a principio de año, una fractura de cadera, no se pudo recuperar, y le anunció, el comité olímpico, pues, que no estaba en condiciones, y ayer, se conoció, que Yasmín Álvarez, la primera colombiana, en la historia, que va a disputar, una prueba de skateboarding, uno de los deportes, relativamente nuevos, en el programa olímpico, pues, sufrió una grave lesión, mientras se entrenaba, y, es la segunda baja, de la delegación de Colombia, que se reduce, en la práctica, a ochenta y ocho, deportistas, ayer también, hablando de olímpicos, se conoció, que Daniel Felipe Martínez, no va a participar, en la prueba, de la contrarreloj, de el ciclismo, del ciclismo, de carretera, del ciclismo de ruta, inicialmente habían dicho, que por un problema, de documentos, con su pasaporte, pero después se supo, que fue una decisión, técnica y deportiva, teniendo en cuenta, que Daniel Felipe Martínez, va a competir, en la vuelta a España, en unas semanas, entonces, Colombia se quedó, sin representante, en la contrarreloj, masculina, de el ciclismo, hablando, aprovechando el polideportivo, anoche, en Barranquilla, terminó, la temporada, la primera temporada, del año, de la liga profesional, de baloncesto, y en el coliseo, el Iechewing, Titanes, terminó venciendo, por apenas un punto, setenta y siete, setenta y seis, a Toros del Valle, y así, el equipo, barranquillero, ganó la serie, tres por uno, y se coronó, campeón, por novena vez, en su historia, es el máximo campeón, del baloncesto, profesional, colombiano, también hay noticias, del fútbol, en este momento, están jugando Canadá, y Nueva Zelanda, en el fútbol, de los femeninos, de los Juegos Olímpicos, va ganando Canadá, dos por uno, y es importante, porque esos dos equipos, Canadá y Nueva Zelanda, son los otros rivales, de Colombia, en la fase, de grupos de estos Juegos Olímpicos, goles en el exterior, Miguel Borja, volvió a marcar con River, aunque River, volvió a perder, esta vez con Godí Cruz, en Mendoza, por la primera división, de fútbol argentino, y en Brasil, John Arias, el interminable, Inacable John Arias, marcó el gol, de Fluminense, en gol agónico, en su victoria, ante Palmeiras, un Fluminense, que poco a poco, está repuntando, luego de una, mal inicio de temporada, del tricolor carioca, también, por supuesto, hoy hay que recordar, que juega América, América jugará, a las cuatro de la tarde, en condición de local, en el estadio River Escobar, de Palmira, jugando ante Envigado, en un partido correspondiente, a la fecha número siete, es un partido adelantado, de la liga profesional, colombiana, teniendo en cuenta, tanto Cali, como Bogotá, y Medellín, pues tendrán sus estadios, principales, ocupados en el próximo mes, por el campeonato mundial, sub veinte, femenino, mucha información, la posible ida, de James Rodríguez a Europa, que todavía, se queda en humo, no hay nada concreto, ojalá no se quede sin equipo, y por supuesto, la posibilidad, de que Colombia, pues tenga su formación, inicialista muy pronto, para enfrentar a Francia, repito, a las dos de la tarde, en su debut, en los Juegos Olímpicos Marino, un panorama, bastante amplio, en los deportes, haciendo el fútbol, en el programa de hoy. Muy bien, ya volveré con usted, en un instante, en un segundo, agradeciéndole la gentileza, de su compañía, en este frente a frente, ante la ausencia del líder Villegas, que por estos días, no nos acompaña, por estar, en otros compromisos profesionales, bueno, ya voy a referirme, en detalle, y con toda la minucia del caso, al tema América, y desde luego, pues al, a este conflicto, de las últimas horas, porque tengo en línea, a mi negro Jaime Orlando, que no sé, dónde diablos esté, si está en León, si está en París, si está en Madrid, si está en Barcelona, es un ciudadano del mundo, mi negro, ¿cómo te va? Hola Marinovsky, usted me alegra, la tarde noche, acaso en las siete, de la tarde noche, y trece minutos, me la alegra, porque, la verdad, hemos tenido, un pequeño quebranto de salud, debe ser por el cambio de clima, y por tanto, no, no es eso, no es eso, yo sé, yo sé, que le está faltando, o será, o será por lo que no fui, por el egocés, no pasó, no tuve tiempo, de no ir por el egocés, acá me dejó, me dejó con todo el paquete, bueno, más adelante hablamos, más adelante hablamos, si Dios nos bendice, tendremos tiempo, para la gira de septiembre, octubre, y noviembre, bueno, Marino, será el tercer partido, oyentes de frente a frente, será el tercer partido, en juegos olímpicos, en el género femenino, entre Colombia y Francia, el primero fue, en London, en 2012, Francia nos ganó, uno por cero, cuatro años después, en el 2016, en Río de Janeiro, goleó, Francia, cuatro por cero, a Colombia, Colombia, ojalá esta tercera, sea la vencida, y me imagino, que usted ya tendrá tiempo, de hacer referencia, aunque yo estoy completamente, identificado con usted, que le va a dar prioridad, a la descripción minuciosa, que usted va a detallar, de este tema de América, que es penoso, y lamentable, pero lo de ayer, fue bochornoso, en San Netién, fue algo que, raya por la ficción, que uno pensaría, que es, una escena, hollywoodesca, de cine, que están preparando, para una serie, que quiere impactar, en el arte del cine, lo de, Marruecos, Argentina, no tiene, aval alguno, primero, el árbitro consideró, que tenía que dar, 15 minutos de alargue, los dio, y al minuto 13, Medina marca gol, en la celebración, los marroquíes, tiran bengalas, y se meten a la cancha, suspenden el partido, sacan a todos los aficionados, y a las dos horas, a los 120 minutos, two hours, después, el árbitro decide, reanudar el partido, para jugar tres minutos, dos horas después, e invalida, por el video, así se refiere, otra mendi, tenía el pie adelante, invalida el gol de Argentina, y el partido termina, uno por dos, bochorno, en el inicio del fútbol masculino, y en el inicio del fútbol, en general, en esta trigésima edición, de los Juegos Olímpicos, París, 2024, va a tener que revisar, el arbitraje marino, porque están perdiendo, a nivel del mundo, credibilidad, y lo más extraño, y circunstancial, aspiro, y espero que sea circunstancial, es que en los últimos años, el tema ha recaído, todo sobre, Argentina, Marino. Sí, lo que pasa es que, y yo lo explicaba, lo explicaba anoche, que me invitó muy gentilmente, Piolo a su enganche casero, los olímpicos, hay que mirarlos con otra lente, eso es muy diferente, a un mundial de fútbol, a una Copa América, a una Eurocopa de Naciones, a cualquier evento, que maneja la FIFA, esto no es FIFA, esto es por parte, del Comité Olímpico Internacional, y lamentablemente, el antecedente, nos señala, que las acciones, de terrorismo, casi siempre, se dan en los Juegos Olímpicos, si yo recuerdo, lo que fue el Septiembre Negro, y otra cantidad de incidentes, es decir, los olímpicos, son muy complicados, y hay un protocolo, para cumplir, el árbitro no se demora, en reanudar dos horas, porque a él le provoca, sí, porque así lo señala el protocolo, así lo señala luego, de lanzamiento, de petardos, de bengalas, el ingreso de público, porque es que, la palabra terrorismo, ha mortificado mucho, los Juegos Olímpicos, a través de la historia, y hay una cantidad de casos, ¿no? Entonces, yo me permití, desde ayer, aclarar, que esto es muy diferente, ni tiene ningún nexo, con la FIFA, la FIFA no tiene, nada que ver en este paseo, absolutamente nada, bueno, volveré con usted, y me le robo, tres minuticos, porque no soy muy extenso, en mis exposiciones, siempre considerando, que mis compañeros, deben participar, porque hay una gran cantidad, de temas, en días pasados, cuando comenzó, todo este güereguere, y apareció esa cantidad, de parlanchines, hablando del tema ese, del grupo inversor, o del inversionista, dije, ojo que, América está bajo la lupa, de lo que se conoce, como la OFAC, es más, lo rectifiqué, lo rectifiqué, creo que a los dos minutos, dije, no, América ya no está, en esa lente, que es la que regularmente, se le aplica, a todas las entidades, que han estado, dentro de la lista Clinton, que es la OFAC, es la oficina de control, de activos extranjeros, o sea, un apéndice, de lo que conocemos, como el departamento, del tesoro, de los Estados Unidos, América ya estuvo, durante un tiempo, no sé exactamente cuándo, bajo esa lupa, bajo esa lente, hoy América no está, bajo esa lente, pero hoy tiene América, una serie de controles, que no se pueden omitir, que no se pueden omitir, qué pasó, en este bochorno, porque ha sido un bochorno, y el hincha de América, está supremamente dolido, no porque no haya llegado, la plata a América, el problema de América, en este momento, no es plata, América no está, no está con una totumba, pidiendo dinero, América no está, con jugadores, como pasó en un tiempo, esperando que les lleve, pan de bono, café con leche, o botellas de agua, a cascajal, como pasó en un tiempo, cuando América estuvo, en la requetemala, en la inmunda, como suelen decir ahora, no, ese no es el problema de América, ni el hincha, pues está sentido, no, sino que simplemente, porque lo han sometido, a un ridículo, y como, esto es fútbol, como dicen ahora, pues en fútbol, el primer tiempo, de aquí para allá, y el segundo, de allá para acá, entonces, hoy te burlas del otro, pero mañana, el otro se burla de ti, y así nos la pasamos toda la vida, porque pues lamentablemente, cada uno de nosotros piensa, que la única que se muere, la mamá del vecino, y nosotros no, y entonces, de los petardos, de los bochornos, del otro, nos lo gozamos, nos lo reímos, sin saber que mañana, pegamos el nuestro, yo creo que me hago entender, con esas palabras, entonces, eso es lo que más le duele al hincha, dar esa papaya, para los memes, para que lo ridiculicen, para esto, para lo otro, porque ellos lo han hecho también, con su rival de patio, para decir, y con cualquier otro equipo de Colombia, completamente normal, es el mayor dolor, que tiene el hincha de la América, a ver cómo fue el asunto, don Turio Gómez, se contactó, con los famosos inversores, un inversor, digamos inversores, porque es una pareja de hermanos, según entiendo, cuya cabeza visible, era el señor Carlos Resini, ellos que hicieron, habían firmado un memorándum, de entendimiento, se llama eso, simplemente eso, que eso no tiene un mayor valor, memorándum de entendimiento, entonces, Tulio, supremamente eufórico, él es así, es su manera de ser, me hace acordar mucho, al expresidente del Deportivo Cali, al señor Mena, que también, pues hermano, era sumamente eufórico, y por eso pegó el petardo, del gringo aquel, con el bolso terreciado ahí, con no sé cuántos millones de dólares, en ese bolso, después lo del taquero, mexicano, etcétera, etcétera, entonces, Tulio se emocionó, y entonces, pues, le entregó esa información, a un periodista, de sus afectos, o a dos periodistas, de sus afectos, problema de él, a mí eso no me interesa, a mí eso no me interesa, ni me preocupa, ni tendría yo, pues, imagínate, la desfachatez, no habría otra forma de llamarlo, de reclamarle a Tulio, porque le da la información, a fulano, me engano, me tiene sin cuidado, entonces, inmediatamente se difundió, aparte de que él presentó un comunicado, él presentó un comunicado, que estaba firmado, de puño y letra, de Tulio Gómez, omitiendo una cantidad de pasos, que debe cumplir América, sí, porque es que mira, las noticias regularmente salen de adentro, no puedes salir de otra parte, yo no puedo inventarme nada, como periodista, si yo doy una información de millonarios, es porque alguien de millonarios, me la tiró, si yo doy una información de la Federación Colombiana de Fútbol, alguien de adentro de la Federación Colombiana de Fútbol, me la tiró, y a mí, pues, me tiene sin cuidado que, los directivos de América, de Cali, para citarlos de la ciudad, tengan preferencia por uno o dos periodistas, y me tiene sin cuidado eso, porque yo me he llevado una muy elegante, Hernán Peláez Restrepo, es el periodista deportivo, de mayor prestigio en este país, puedo decirles que Hernán Peláez, nunca, ha dado una chiva, una primicia, es que no es dar la noticia, es desarrollar la noticia, lo más importante, y yo puedo dar unas cuantas noticias, pero, pues, que han tenido algún valor, por ejemplo, di la noticia de la muerte de Alicia Muñiz, aquel lío que involucró a Monzón, a Carlos Monzón, y fue una noticia, una primicia, no sólo para Colombia, sino para el mundo entero, porque yo estaba a dos cuadras, de donde acontecieron las cosas del Mar del Plata, esa ha sido una noticia, di la noticia, por ejemplo, con fecha exacta, con mi idea de antelación, de cuándo el América saldría de la lista Clinton, y exactamente el día, a que apunté, ese día, América salió de la Clinton, di la noticia, de la compra del equipo, por parte de Tulio Gómez, también fue noticia mía, es decir, yo hago noticias, no chismecitos vagos, y baladíes, ni más faltaba, entonces, esa no es mi preocupación, pero ya entrando al detalle, ayer les comenté de una reunión, que tuvo don Tulio Gómez, con la oficial de cumplimiento, la reunión fue entre Tulio, Marcela, el abogado de América, y la oficial de cumplimiento, ahí comienza, el rigor, de cualquier movimiento, que vaya a ser América, en materia económica, esas personas se reunieron, Tulio Gómez, Marcela Gómez, que es su hija, el abogado, y la oficial de cumplimiento, en esa reunión, Tulio, no tuvo problema, decir que, se apuró, que se apresuró, a noche yo utilizaba, un término que, siempre se le escuché a mi madre, pero nunca lo utilicé, eso le pasó a Tulio, por atarantado, eso me decía mi madre a mí, término que nunca he utilizado, pero pues, no porque desconfiara del término, mi madre hablaba muy bien el castellano, el castellano que yo hablo, se lo aprendí mucho a ella, y evidentemente, la palabra atarantado existe, entonces cuando yo cometía, alguna imprudencia, ella me decía, eso le pasa a mi hijo por atarantado, entonces se lo aplico a Tulio, fue atarantado Tulio, entonces se hizo esa reunión, le repito, con la oficial de cumplimiento, con Tulio, con Marcela, con el abogado, y él reconoció que había sido atarantado, después, confirmó la oficial de cumplimiento, que el sujeto, en mención, o sea, el inversionista, confirmó ella, que en ningún momento, ingresó dineros a la América, ni hubo pago de ninguna naturaleza, por parte de él, a nombre de la América, eso nunca lo hubo, jamás lo hubo confirmado, por la oficial de cumplimiento, luego de eso, venía el siguiente paso, que es el proceso, que se llama proceso, de debida diligencia, proceso, de debida diligencia, donde, el inversionista, debe presentar, unas, antes que cualquier otra cosa, presentar las debidas certificaciones, bancarias, y de toda índole, del capital, que él supuestamente va, a invertir, certificaciones, que en ningún momento aparecieron, nunca, el sujeto en mención, apareció con las certificaciones, que avalaran, los montones, las montañas, los miles de millones, de dólares, de euros, de sus 44 empresas, eso nunca apareció, entonces luego, el siguiente paso, es someterse, al proceso, de CIPLAF, una vez, se cumpla, con ese proceso, de debida diligencia, que es lo de las certificaciones, la plata que se va a invertir, hay que someterse, al proceso, CIPLAF, eso que es, sistema integral, para la prevención y control, del lavado de activos, la financiación, del terrorismo, y el financiamiento, de la proliferación, de armas, de destrucción masiva, ese sería, el último filtro, en ese orden de ideas, para como diría, María Alfonso Escobar, platanizar el tema, si América, paga a alguien, una plata en efectivo, y en esa plata, sale un billete falso, de 50 mil pesos, se van para cárcel todos, es muy delicado, lo de América, y lamentablemente, pues Tulio Gómez, se saltó a estos procedimientos, se saltó a este procedimiento, casi nada, fue muy emotivo, fue muy visceral, fue demasiado alegre, y entonces, muchos colegas, inmediatamente, imagínate pues, porque como lo dije ayer, me dediqué toda la tarde, a escuchar las entrevistas, que le hicieron, al señor, que cuando aquí, me vino en su fati, Samuel Salcedo, con el teléfono, hace tres o cuatro días, aquí tengo el teléfono, de resina, y dije, guárdeselo, no me interesa, no me interesa hablar con el señor, entiendo, según me dicen por acá, fue la misma política, del gordo, como le decimos cariñosamente, Javier Hernández de Poner en Blue, tampoco lo quiso llamar, ahora, yo entiendo a los colegas, yo los entiendo perfectamente, a mis colegas, imagínate pues, y eso, le rindía una pleitesía, y le preguntaban, con un temor, y una reverencia, imagínate, semejante magnate, pensando, no lo censuro, en la pauta que se vendría, con una tabacarera, en República Dominicana, con explotación, depósitos petroleros, hidrocarburos, y no sé qué, cosas de vivienda, de desarrollo, bueno, imagínate, pues la pauta que se vendía, entonces, muchos colegas, muy eufóricos, pues, hicieron, pues abrir camino, lógico, 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 yo no censuro a nadie por eso, y entonces, ahí cayó todo el mundo en eso, o casi que todo el mundo, entonces, luego viene esta operación de simple, pues, con otro comunicado, pero esa es la verdad, eso fue todo lo que pasó, y repito, no por este mamarracho, por este embaucador, por este parlanchín, por este chicanero, es que se llega, se llega a estos procesos, si no cualquiera, hermano, cualquiera, si mañana una plata, pues como la de Bill Gates, que eso no tiene discusión, regresar a la América, tiene que cumplir con los mismos pasos, los mismos procedimientos, Tulio, en medio de su euforia, se saltó eso, la gente dice que es otro petardo más, que el petardo de Gareca, que el petardo de Vidal, hombre, esos no fueron tan petardos, porque con esa gente se habló, y eso, eso fue noticia de Jaime Orlando, con Vidal hablaron, que no llegaron a un acuerdo, fue cosa, con Gareca hablaron, que no llegaron a un acuerdo, fue otra cosa, es más, Gareca estuvo aquí en el palco de la América, eso es muy diferente a esta cosa, muy diferente a esto, muy distinto, entonces el hincha de la América, tiene su mayor dolor, es por el ridículo, y porque los demás hermanos, lo van a coger de boba, ese es el resumen que tengo sobre esto, y es la cruda realidad, ahora, le pido por ejemplo, a cualquier abogado, que si me he equivocado, en un solo término, en una sola palabra, me llame, lo saco al aire, y hago una rectificación, porque yo no manejo, digamos que, la jeringonza, jurídica, ¿ya? Jaime Orlando, estás en lo cierto Marino, el problema del señor Tulio Alberto Gómez, es su protagonismo, que en paz descanse, el doctor Ardila Lule, muchísimo, demasiado, más poderoso que Tulio, usted nunca lo escuchó en vida, hablando de Atlético Nacional, él le entregó, su mandato, su poder, su propiedad, de Atlético Nacional, a gente que tenía que responderle, y era la gente que hablaba oficialmente, el problema de don Tulio es eso, y ese comunicado, donde él coloca de presidente, a este venezolano, y descabeza a su hija, la manda de vicepresidente, entonces, él tiene que mejorar ese manejo, porque cada que habla, yo creo que no es necesario, que hable mucho, mire, yo no quiero colocar a Tulio, ni a los dirigentes del fútbol colombiano, a la altura de los europeos, pero usted cuando escucha a Florentino Pérez, no lo escucha nunca Marino, Florentino Pérez, solo interviene en dos oportunidades, cuando presenta a Marino Millán, nuevo jugador del Real Madrid, y le hacen el comunicado, y él lo lee en un teleprompter, no improvisa nunca Marino, y es un tipo letrado, no, él dice, vamos buenas tardes, estamos aquí en Madrid, para presentar a Marino Millán, Moscoso, jugador que viene procedente del fútbol colombiano, y tiene estas características, bienvenido Marino Millán, a la Madrid, y no más Marino, ese tipo no, ve, lo busca la prensa, y ese tipo no habla Marino, pero lo busca mañana, tarde y noche, porque él sabe, él sabe, quiénes son las personas indicadas para hablar, y el problema del señor Tulio Gómez es eso, Marino, él se puso a hablar de algo, que yo cuando él habló eso, me hice el tonto, se lo juro por primera vez, usted sabe que es tener un equipo en la MLS, necesita mínimo, 500 millones de dólares Marino, y si quiere, le coloco la persona en línea, que me habla del tema, yo la conozco, es una mujer, que trabaja para la MLS, colombiana, hablé con ella, y me dijo que quería ser prudente, pero que ella podría explicar genéricamente, Marino, para colocar un equipo en la MLS, y el venezolano, y tú le hablaron de eso, se necesita 500 millones de dólares Marino, entonces, entonces mira que, bueno, yo he hablado de esto ya hace dos días, a mí me gusta ser monotemático, y clavarme en un solo tema, a mí me generó mala espina, este individuo, cuando primero que todo, yo escucho ese nombre, y lo busco, y me aparece en mi Twitter, como bloqueado, yo hace muchísimos años, no bloqueo a una persona, eso era lo de menos, podía ser perfectamente un, un fake, es lo de menos, sino cuando lo oía hablando, de tanta barbacha, hay una pregunta de un colega, creo que Jarito el Caicedo, que le pregunta, si se va a reunir con los españoles, para el estadio, no, no tengo que reunirme con nadie, necesito que nadie me haga, yo hago mi propio estadio, Marino, quiere que les haga algo, yo dije un chicanero, un fanfarrón de estos, cuando yo no tengo un sentado, partido por la mitad, pero he sentado con gente de plata, y conozco como es la gente, verdaderamente de plata, de discreta, ¿me entiendes?, de oculta, no, este es el clásico chicanero, fanfarrón, ¿entendés?, ahí, ya me generó mala espina, eso de que yo tengo, que yo hago, eso no, eso es de un pobre diablo, eso no es de un magnate, los magnates no hablan con nadie, con nadie es con nadie, Jaime. Marino, voy a decir algo, que puede generar críticas, porque, las apariencias engañan, ¿sabe?, cuando yo me di cuenta, que el tipo era un engañador, y un mentiroso, quiero que me comprendan el mensaje, Marino acaba de decir algo clave, magnate, cuando uno es un magnate, hombre, no tiene la facha, y la facha que tenía ese tipo, Marino, usted y yo tenemos mejores camisas que ese tipo, mira, me mandaron, perdónenme, me mandaron, perdónenme, perdónenme en que diga esto de la presentación, me mandaron un pantallazo, por eso digo, debe ser un fake, ¿no?, con una foto, publicó una foto tuya, diciendo que Colombia le ganaba a Uruguay, y quien le metió un traque, ay, mi Orlando Dina, dije, este tipo, este tipo, este mamarracho, es el del centenar de empresas, y los miles de millones, no me queda tan pendejo, hombre, no me queda tan pendejo. No, y lo que te estoy diciendo, Marino, más allá de eso, yo me reí, más allá de eso, Marino, es que me, lo digo por segunda vez, y quiero que la gente no se ofenda, porque todos no tenemos la posibilidad de adquirir una buena camisa, un buen pantalón, pero yo cuando vi la facha del tipo, la vestimenta, la presentación, no, Marino, no, pero por favor, Marino, los magnate, Marino, pero por favor, además, alguien me llamó y me dijo, Danielito Viáfara, que quiero mucho, que amo mucho, me dijo, Jaime, vistes el armario, que está a la espalda de ese man, en las entrevistas, Marino, ese era un armario con gorgojo, Marino, no lo vistes, tenía gorgojo el armario, y los armarios de los magnates, no tienen gorgojo, sino oro, Marino, para mí, fin de papo, ahí termina todo, hermano, es una verdadera lástima, que se haya sometido al equipo, a este ridículo, y, pues le hayan creído, aquí no únicamente, vamos a censurar a Tulio, también a muchas colegas, quiere dar una pelota impresionante, a ese mamarracho, y yo los entiendo, de pronto, en su afán de, de llegarle al tipo, por si todo eso era verdad, y pensar en pauta, que la prensa, hoy por hoy, vive de la pauta, la prensa deportiva, mi caso es diferente, mi caso es distinto, porque, pues yo tengo dos comerciales, únicamente, totalmente identificado con usted, que son dos comerciales, que es el de Café Aguilera Roja, y es el de Gosex, que tienen unos precios, para mí, que son simbólicos, más que otra cosa, porque yo no vivo, ni de pauta oficial, ni ando en la gobernación, ni en la alcaldía, ni en secretarías, totalmente identificado, pidiéndole nada a nadie, mi gran amiga, es Mabel Lorena Lara, que habla cosas muy lindas, le colaboré, le contribué muchas cosas, cuando recién empezaba, cuando estaba haciendo sus prácticas, luego en la universidad, y me la encontré ahora días, en el Teatro San Fernando, en la inauguración, reinauguración, del nuevo Teatro San Fernando, pero ustedes creen que yo, voy a ir a la oficina de Mabel, a pedirle, que está en una secretaría, no sé si de turismo, o de qué es acá, a pedirle una pauta, no, yo no tengo cara para eso, yo no tengo cara para eso, con toda sinceridad, con toda honestidad, tengo ya 71 años, 50 años en esto, pues sí, y gozo afortunadamente, de ir en buena pensión, y tengo una estabilidad, y tengo unos hijos, que a la hora de la verdad, pues hombre, me podrían mantener, si les parece, si fuera el caso, que no es ese exactamente, entonces, yo entiendo esa parte, pero yo creo que con esto, ya cancelamos el tema, y seguimos adelante, con el resto, lamento profundamente, que un sector de la hinchada, se haya ilusionado, no, lamento profundamente, que ahora, pues la gente se, muy berraca, porque son motivo de ridículo, por las demás hinchadas, etcétera, 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 y yo hasta ahí llego con ese tema, y me alegro, de no haber caído, en la fauces de ese embaucador, de ese millonario, de pacotilla, a ver hombre, politólogo, ¿qué le pasó al politólogo? ¿se aburrió o qué? mi negro se aburrió el hombre, ¿ve? no, ¿qué le pasó al politólogo? era por lo que estábamos hablando. Ahí me escuchan. A ver viejo, ¿qué pasó? ¿para dónde se fue usted? Estaba sacando el agua, estaba sacando el agua, las aceituras o qué? No, no, todavía, todavía no, de menos años, a mitad de programa, me toca hacerlo, pero, pero realmente lo de América, es lamentable, desde aquí a la distancia, desde Bogotá, saludando a Jaime, allá en París, se veía como algo lamentable, porque cuando sale el comunicado de prensa, uno dice, uy, eso ya está ultra adelantado, solamente falta firmar, ya hay nuevo presidente, un grupo serio, llegó a América con mucho dinero, y cuando comienzan a pasar los días, y uno comienza a mirar entrevistas, y empieza a mirar notas de prensa, y uno dice, bueno, ¿y esto qué está pasando? Y pues realmente, estoy de acuerdo con usted, Marino, es un error gravísimo de Tulio Gómez, un error de gestión grave, y pues uno confiaba, o confiaba, en las capacidades de Tulio Gómez, como un comerciante, porque es que su vida empresarial es larga, no al nivel de los grandes empresarios del país, multimillonarios, no, pero si tiene un bagaje amplio, en negocios con mucho dinero de por medio, que le han salido bien, pero pues aquí fue un error monumental, un error gravísimo, peor que el del taquero, y peor que el del gringo, ¿en qué medida? Que mientras que esas personas aparecieron, o en las asambleas de Deportivo Cali, o salían como posibles inversores compradores, América sacó un comunicado oficial, es decir, la gravedad de esto es que América, su voz institucional, dijo que ya estaba todo listo, que ya había un inversionista, es decir, la credibilidad de América como institución, hoy es el esmerreír del país, pues, es lamentable la situación, muy mal, y pues hay un dicho muy popular, que creo que le está aplicando a Tulio Gómez, el que muestra el hambre, no come, y esto termina dejando el tufillo, que Tulio Gómez se quiere deshacer, lo más rápido posible de América, y se lo va a entregar el primero que medio puede invertir, y esto es una muestra gratis. Bueno señor, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, lo de anoche, comencemos por lo de anoche, porque, me parece que, que lo nacional fue muy bueno, y yo quiero meterme un poquito en el tema de Nicolás Gallo, Nicolás Gallo, los errores mayores fueron, la forma como permitió que los jugadores le manejaran el partido, que le reclamaran, que le hablaran, después en decisiones arbitrales, yo no veo ningún pecado, ninguna incidencia en el resultado, es decir, reglamentariamente no, disciplinariamente sí, un árbitro no puede permitir ese manoseo, hermano, me parece a mí. No, de acuerdo Marino, totalmente de acuerdo, a ver, las jugadas capitales del partido, en lo arbitral, fueron la expulsión de Iván Arboleda a laquero, clarísima, una barrida, una falta, en una acción manifiesta de gol, era roja, bien expulsado, en los últimos minutos, la falta contra Morelos, una falta clara de Danovis Vanguero, que lo toma del brazo, es falta, bien amonestado, es el cobro desde el punto penal para Nacional, y en la última, en el último minuto, hay una jugada contra Daniel Mantilla, que la, que la gente de Millonarios pidió como penal, y uno mira las repeticiones, y no hay penal, hay un contacto, sí, pero el jugador de Nacional saca la pelota, creo que ahí no hay absolutamente nada, y digamos que los problemas de Gallo, no van por ahí, los problemas de Gallo van, en que cortó mucho el partido, en que se dejó gritar, en que se dejó protestar, y eso muestra, que más allá de que haya hecho bien, su trabajo disciplinario, y haya tomado buenas decisiones, en los momentos complicados, los jugadores no le creen, él no tiene autoridad en la cancha, y no es de anoche, sino es desde hace años, que pita, que está pitando, los jugadores no le creen, y cuando un árbitro lo gritan, es porque no le creen, no tiene autoridad, yo no recuerdo, en los últimos 5 o 10 años, alguien gritándole así, a Wilma Roldán, por ejemplo, Sí, no, no, además, mira, ya, ya hermano, ya lo etiquetaron, ya está etiquetado, y en este país, te etiquetan, te jodiste, que únicamente sirve para el bar, y que es un mal árbitro, ay, mi Orlando, eso ya está etiquetado así, ya está así, ya tiene esa marca, Marino, tiene ese INRE, tiene esa X, y es una lástima, ¿no? Y es que desde un comienzo, no mostró autoridad, le midieron el aceite, y ya cualquiera lo, lo bravea, como se dice en el argot callejero futbolístico, no lo pecha, y cuando uno, le pierden el respeto, porque se perdió la autoridad, ahí perdió el año Marinoski. Ya no hay más autoridad, aquí estoy leyendo que, América dice, hinche escarlata, desde la una de la tarde, se han abierto las puertas del estadio Francisco Rivera Escobar, te esperamos, porque hoy juega América a las cuatro de la tarde, juega a las cuatro, contra el equipo de Envigado, aclarando que en América hasta ahora, hermano, Jaime Orlando y Andrés, ha dejado una muy buena imagen de su fútbol, inclusive perdiendo. Juega bien al fútbol, lo del Atanasio Girardó, yo vi el partido antiferido, obvio no estaba en territorio colombiano, estaba viajando de Bogotá a Madrid, después lo vi al otro día antiferido, lo de América fue muy bueno en lo futbolístico, ojo. Sí, claro. Es que además el técnico jugó bien al fútbol, hermano, y tiene allá al lado, aparte de su hijo Alex Escobar, jugaron bien al fútbol, hermano. Sí, claro. Entonces ya un América, hoy yo mucho más sincronizado, no sé qué jugadores que no mira, tenga el equipo. Si en su fatiga tiene que me la dé. Como anoche hay que decirlo, fíjate, bueno, fue un partido muy complicado para millonarios, porque se queda con 10 jugadores, y le expulsan nada menos que el arquero Arboleda, que no le ha ido muy bien, no le ha ido muy bien, y ayer tiene compromiso, tiene compromiso, y sobre todo dejar al equipo con 10 hombres. Ingresó Novoa, y te cuento Novoa, hizo unas tres atajadas de padre y madre, Andrés. Para mí, Marino es la figura del partido, si no es por Novoa, el partido termina 3-1, 4-1, muy bien Novoa, que estaba en entredicho, cuando la llegada de Arboleda, pero anoche tapó muy bien, la figura para mí en la cancha fue Arboleda, hablando de lo futbolístico de anoche en el Campín, los dos equipos los vivían en ataque, con muchas propuestas, con muchas variantes, juego por las bandas, juego por el medio, centros bien tirados, pero lo que me preocupa de los dos equipos es la defensa, unos errores defensivos en Millonarios lamentables, unos errores defensivos de Nacional terribles, por ejemplo, el gol de Millonarios, es un centro de derecha e izquierda, y aparecen en el segundo sector del área, tres jugadores de Millonarios sin ningún tipo de marca, entre ellos Danovis, un vanguero que marcó el gol. No referenciados. Sí, Falcao tuvo un par de opciones de gol, un cabezazo, un centro que casi impacta, sin marca ese centro. Ay, anoche me acordé de Don Ramón Ospina, en paz descanse, ese gran narrador taurino, ¿no? Porque hay una pelota, hay una pelota que tenía que ser una pelota que le sirve de cabeza a Falcao. Sí. Y Falcao, pues, cabeza mal, le pega eso con la corona, no sé, eso no tiene ninguna dirección. Así cabeceo yo. Yo recordé, yo recordé a Don Ramón Ospina, cuando César Rincón, ¿no? Y decía, y decía, pues, Don Ramón Ospina, en paz descanse, ahí está Rincón, va a entrar en la suerte de matar, no sé qué. Pincha Rincón, pero qué manera de pinchar el maestro César Rincón, sin soltar la espada, con qué garbo, con qué categoría, con qué no sé qué, un pinchazo. Entonces, acá, inmediatamente, Falcao, cabezada, pero está tan mal. Ah, pero cómo se levantó Falcao, por favor. El sostenido de Falcao. Sí, el sostenido de Falcao. ¿Cómo sobró al rival que lo estaba marcando? Tal, 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 tal. Ah, yo entiendo esa sobreprotección que con Falcao, pero hay que decirlo, pues. ¿Cabeció mal? Sí, cabeció mal, y yo, si Falcao, un día va a marcar un gol, un día va a marcar un gol, claro, que va a marcar un gol, y más si por ahí es un penalti, que nos patea muy bien, pero pues estamos hablando de un Falcao ya, caramba, con muchas limitantes, no es el gran tigre, hay que decirlo, lo respetamos, lo amamos, lo queremos, eso desde luego le da un caché al fútbol colombiano, pero pues yo creo que la realidad de Falcao la tenemos en cifras en los últimos años, ¿no Jaime Orlando? Seguro que sí, Marino, no es el mismo Tiger que lo conocimos en un pasado, tiene una medio ventajita, y es que en el fútbol colombiano, cuando tú te sabes desplazar bien, no importa la edad, si usted analiza a todos estos jugadores que ya tienen 36, 38, 39 años, se saben ubicar y se desplazan bien, si el equipo gira en torno a ellos, son protagonistas, como es el caso de Carlos Darwin Quintero, el caso de Hugo Rodallega, el caso de Adrián Ramos, cuando está en forma física en el América, el caso de Carlito Baca y ahora del Tiger, de Radamel Falcao García Zárate, en el conjunto de los millonarios, por eso en ligas medianamente exigentes en Europa, no pueden actuar, esa es la realidad. permítame que vamos a la pausa, vamos a la pausa, porque yo tengo la ventaja de que es el único operador, Anzufati, que no me acosa por la pausa, entonces, permítame decirle, que usted, amable caballero, teje la vanidad a un lado, sí, sí, no se ponga colorado, que eso es normal, nos pasa a todos después de determinada edad, inclusive, hay gente joven con algunos problemillas de ese tipo, de la inapetencia sexual o la eyaculación precoz o la difusión eréctil, entonces, no se reviente mal la cabeza, mi hijito, que ya llegó la solución para eso, es más, la estadística dice que hombres entre los 40 y 70 años ya comienzan a presentar algún tipo de difusión, casi que la mitad de ese grupo objetivo, de modo que no se preocupe tanto y de una vez métale la solución como tiene que ser, acaricie, sientas en el séptimo cielo con Egosex por apenas 37 mil pesitos, 20 remates al arco para mejorar la data y Egosex usted lo consigue de manera muy fácil, marque el 602-441-0101 o el 310-441-4444 y mi hijito, salga en hombros, salga en hombros como si fuera la estatua de la libertad con Egosex. Ya regresamos. En su casa, en su trabajo, en su carro, en el estadio o en la calle, de Taquito con Marino le acompaña y le informa. Con Superastro tienes tres oportunidades de ganar con cada apuesta. Es momento de ganar. Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza con jueves. ColombiaSports.net es el deporte de Colombia en la red. Nacimos hace 14 años. En ColombiaSports.net usted se entera de todos los deportes. ColombiaSports.net página web, emisora online y canales de YouTube e Instagram. Búsquenos como ColombiaSports.net Pase la voz. ColombiaSports.net El deporte de Colombia en la red. ColombiaSports.net Es como hay que decirlo, ese viveros, ese viveros es mucha fiera. Jugador, hermano, de aquí pasó por América, por Deportivo Cali, silbado, chiflado, menospreciado. Es una fiera, Jaime Orlando. Es un jugador de temperamento, ¿no? De buena condición física que ha mejorado mucho su condición técnica y que le aporta a la gente del fútbol profesional colombiano. Pero como en esta tierra es tan compleja, Marino, lo de Cali es muy complejo, ¿no? Excesivamente complejo. Primero es el Deportivo Cali con el famoso segundo piso y después América. Nada le sirve. Como lo vi, como lo vi jugar, no es exactamente una comparación, sino una referencia. Yo mirando a ese muchacho de viveros me hace acorrer tanto de Jorge Gallego. No del hijo, sino del padre. Aquel goleador de la década del 60 que estuvo en el Deportivo Cali. Más o menos de esa característica. Repito, no es una comparación, una referencia porque es que, hermano, a ver, siempre tiene que haber una referencia. Yo te digo, Jaime Orlando, te vendo, tengo en venta mi casa y tú me dices, ¿cómo es tu casa? Si yo tengo una foto, por ahí miro alrededor y te digo, mira, estás viendo, Está ahí, más o menos así, pero el techo es diferente, pero hace de cuenta. ¿Me entiendes? Sí, es una referencia, sí. Hay un marco de referencia. Hay un marco de referencia. Es que es entendible. No, lo explico porque la gente, ya ven, decime, corre, compara a Jorge Gallego con Vivero. No, no estoy comparándose, dando una referencia. Además, lo has dicho y lo has recalcado, ¿no? No es que sea similar, igual, idéntico. Claro. Es simplemente una referencia. Qué jugador ese, politólogo. A mí me encanta. Te digo, en equidad, fue una locura. Y ayer en Nacional, hermano, para ganarse la 9 en Nacional, tiene que pasar algo contigo, ¿ah? No, se tiene que ser muy bueno, tiene que ser muy bueno para tener la 9 en Nacional y anoche jugó bien. Y fíjese que hace parte bien de ese engranaje que ha puesto a repeto, que es un equipo que yo creo que media cancha hacia adelante funciona bien. Y hay algo que, de lo que decía Jaime hace un momento antes de la pausa, con lo que estoy de acuerdo, y que anoche se vio en el Campín, que un jugador grande, en edad, y que físicamente no esté muy bien, en Colombia le basta para ubicarse bien y mostrar su talento. Y yo creo que es el caso de Edwin Cardona. Edwin Cardona, anoche fue el eje nacional, jugó muy bien, sin coger mucho, sin tampoco, pues no, pero pues hizo lo que tenía que hacer, incluyendo un gol. Y yo creo que con eso le basta y este Nacional, así como hablamos bien de América futbolísticamente, porque sí, ha mostrado muy buenas cosas ese partido en Medellín, fue muy bueno más allá del resultado. Ojo con Nacional. Nacional ya le ganó a América, ya le ganó a Millonarios, le faltan cositas, sobre todo de media cancha hacia atrás, pero pilas con Nacional, Marín. Por aquí me sirve Piolo y me dice, y me dice, del Cali salió corriendo, de muchachos jugueros. No, ese jugador te digo, para tenerlo presente, yo creo que hoy por hoy de los colombianos que tenemos aquí, es el mejor, ¿no? Sí, y hay más joven, y hay más joven. Sí, porque usted podría listar ahí a Roda Llega, a Ramos, a Vaca, pero pues ya son jugadores de otra cosa, a futuro, o sea, presente y futuro es Viveros. ¿Viveros ya acaba de la aventura? ¿Ya acaba del puerto? Uy, a ver, miramos, que no sé. Creo que es por acá el puerto de la aventura. Oh, pero te digo, tiene, tiene una presencia, tiene una potencia, es impresionante, hermano. Y si miramos los goles que marcó en la equidad, tiene una magnífica definición, ¿eh? Una magnífica definición de buena aventura, ¿no? Gualdito, imposible contestarte, Gualdito, porque estoy al aire, mijo. Imagínate tú, imposible contestarte. 24 abriles tiene Viveros. No, ni pelado. El futuro de ese muchacho, ¿ese jugador que lo compré de nacional o cómo ha sido el negocio de hoy quiere ese muchacho? Muy buena pregunta. Yo creo que si nacional lo compró, no compró todos los derechos, puede ser. Un porcentaje de dólares le he quedado a la local. Jaime, ¿tenías alguna idea de quién es? No, la verdad no, Marino, habría que investigarlo, averiguar, ¿no? Hay que averiguar, porque te cuento, hay un diamante en bruto ahí, ¿oíste? Sí, el jugador tiene condiciones y si lo saben, que de Bosnia, que de Bosnia está cedido con opción de compra. Me dice por acá, Daniel, de Bosnia. Pero, hermano, quien lo tenga tiene un diamante en bruto. Te digo honestamente porque uno sabe, hermano, uno sabe ya y le ve el perfil del jugador. Es que mandaron al negro para Bosnia, Marino. Eso es un cementerio, Marino, ¿cómo van a mandar al negro para Bosnia, Marino? Imagínate tú, pues. No, no, Marino, no te estoy diciendo por el país porque es un país desarrollado, sino que para lo que somos nosotros los latinos es como si te encerraran en un cementerio solito, Marino. Sí, por aquí dice que no se hagan los locos, los hinchas, me dice Píolo, que ni en Cali ni en América lo quisieron. A que veamos. Mira, Marino, profesionalmente, Kevin Vivero, 128 partidos, 41 goles. Es buen promedio. Sí, no, no, y hermano, tiene 24 años, semejante mole esa, hola, semejante mole, yo hacía rato no había un colombiano jugador con esa estampa, por eso hago la referencia. Marino, ayer vi Fluminense Palmeiras, no 1-0 con gol de ese man, porque no lo vieron en América, qué pasó con ese man, hermano. ¿Quién ve? Ah, John Arias, es un monstruo, hermano, hermano, si en América, oíme, oíme pues, negro, si en América no vieron a Wilinton Ortiz, que se vino de Tumaco derechito para el América, y aquí lo descartaron. Ese man de, ese man de John Arias es un monstruo, Y llegó a Bogotá, llegó a Bogotá, no vio el pantalón, Nudo Arroyá, no vio el hijo de Dr. Ochoa, vea la joya que le tengo. Wilinton Ortiz pasó por aquí, por el América. ¿Cómo te parece? Ahora, ahora los brasileros tienen mucha oferta de ese jugador, pero los brasileros con esa participación de la banca y de las empresas privadas ya no se dejan cautivar mucho de los europeos. Ahora. Antes de estar cayendo jugadores de gran costo en el año, ¿ah? Ahora, ahora, hay que decirlo, en la Selección Colombia cumple funciones muy diferentes a las que cumple su equipo fluminense. Pero las cumple bien. Pero las cumple muy bien. Claro. Y tu jugador que está para todo. Es decir, al son que le toquen baila. Si lo pones de interior te rinde, si lo pones por banda como extremo izquierdo o derecho rinde, te baja, te recupera, te hace goles. Hermano, qué jugador tan completo Johncito Arias. Aquí, yo el crédito se lo doy al Pastor Hernández. El Pastor siempre creyó en ese jugador, hermano, cuando estuvo con otro acá hablaba siempre de su Johncito Arias. Yo le digo, Johncito precisamente le digo por él, porque lo llamaba así, Johncito Arias. Acá vilipendiado de todo. Miren lo que es Johncito Arias hoy en día. Jugadorazo. Sin duda alguna. Bueno, mi negro, cuénteme a ver qué va a hacer entre hoy y mañana. Cuénteme a ver, a qué se dedica. No, Marino, primero lo del partido inaugural para Colombia en el grupo A. Con Francia, ¿no? Un grupo de maría de occidente para Colombia. Se enfrenta hoy aquí en Lyon, en el estado de Lyon al anfitrión. Y después tiene una culebra muy brava que es el actual campeón de los Juegos Olímpicos de fútbol fémino y eso es muy bravo. Pero bueno, los partidos hay que jugarlos, hermano. Sí, cierto. Sí, los partidos se pierden antes de jugarlos cuando no vas a jugarlos. Entonces hay que jugarlos. Claro. Hay que ir encararlos. No se le puede también llegar o entrar con temor escénico, ¿no? Con miedo. Porque la verdad es un grupo demasiado exigente. Clasifican los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros. Entonces hay que apuntarle a todo. Hay que apuntarle a ser primero. Hay que apuntarle a ser segundo y si no, a ser primero, segundo, a ser mejor tercero. Bueno, mi negro, te agradezco mucho. Mañana te espero a las doce que viernes musical y de retivo, ¿no? La bendición de Dios, Marinoski. Bueno, sigue camellando que es lo tuyo. Bye, bye. Bye, Marinoski, bye, bye. Bueno, y usted, mi estimado politólogo, cuénteme, a ver, porque ustedes están todos involucrados con millonarios. Nadie me habla de Santa Fe. Pues Santa Fe, tranquilo, entre, bueno, ganó la última fecha, bajaron las críticas al presidente Méndez, pero pues Santa Fe no trena ni suena, no juega esta semana, es que la diferencia en el caso de millonarios que jugó esta semana y además contra Nacional, pero pues Santa Fe no juega, no se nombran, no hay posibilidades, por lo menos, que se sepa de nuevas contrataciones, entonces la cosa de Santa Fe está tranquila en lo que cabe. Viene de ser su campeón, ¿no? Sí. Y ahora que se recupere Rodallega, ¿ya está listo o no? No, todavía no, todavía no, todavía le falta. Ah, bueno. Bueno, mío, le agradezco mucho politólogo, mañana me acompaña, ¿no? Sí, claro, sí, señor, viernes, musical y deportivo, ¿alguna pista de quién va mañana? Mire, estoy por inclinarme, porque aquí me lo recordaron ahora, por Santiago cero nombre. Opa, estoy por inclinarme con el nombre que me gustó mucho y toda esa cosa. Bueno, está bien, me gusta. Bueno, mío, feliz tarde, pues salúdeme al líder por ahí sin se lo pilla. Sí, señor, ahí lo buscaré que debe estar en plena ajetreo sulfúrico. Bye, bye, a nombre de Super Astro. ¿Verdad, como niño? Señor, gracias a Super Astro, el astro que te hace millonario. Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Desde Bogotá, Cali y cualquier ciudad del mundo, Rafael Villegas, Jaime Orlando Dinas y Marino Millán, tres voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Frente a frente, cara a cara, face to face. Escúchelos de lunes a viernes a las doce del día por clic latino, noventa y nueve punto cinco FM y las emisoras virtuales M3 Estéreo y Colombia Sports punto net. Estamos sonando. Frente a frente, frente a frente, frente a frente.